Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a preparar un desayuno saludable, fácil y con ingredientes que tienes en casa. Empecemos. Para hacer esta receta vamos a utilizar una taza de avena en polvo, también puedes usar avena granulada. Agregaremos una taza de leche entera que esté a temperatura ambiente para que de esa manera no se te hagan grumos. Agregaremos media cucharadita de sal y vamos a mezclar todos estos ingredientes. Cabe mencionar que si no quieres utilizar la avena puedes utilizar una taza de harina de trigo. Harina de trigo es la harina de todo uso, la que se usa para hacer el pan. Aquí mismo vamos a agregar 3 huevos porque esta receta es para hacer para 4 personas. Luego vamos a mezclar muy bien. Es importante que cuando hagas esta receta te asegures de que la leche esté a temperatura ambiente porque cuando empiezas a mezclar se te hace grumos y si se te hace grumos no te queda bonita y también no se te incorporan los ingredientes. Una vez que ya tengas bien mezclado la avena con la leche y los huevos vas a necesitar agregar algunos vegetales que todos los tienen en casa. Vamos a utilizar un cuarto de pimiento rojo. Si no tienes pimiento rojo puedes usar pimiento naranja, puedes usar pimiento amarillo y si no tienes pimiento puedes usar zucchini que también es conocido como pipián o calabacita verde. Lo único que tendrías que hacer es quitarle las semillas. Y te estoy dando opciones por si no tienes un vegetal puedes usar otro. Luego lo agregas a la mezcla y aquí mismo vamos a agregar lo que es un cuarto de pimiento verde. Si te gusta el picante puedes utilizar chile serrano o chile jalapeño y te queda fabuloso. Ahora también si no tienes este tipo de pimiento puedes utilizar el chile poblano que también es conocido como chiltoma. Ahora vamos a agregar esto igual a la mezcla junto con el pimiento rojo y aquí vamos a agregar otros ingredientes. Yo voy a utilizar un cuarto de cebolla morada pero puedes usar cebolla blanca, puedes usar cebolla amarilla, incluso puedes usar cebolla cambray que es la cebolla larga verdecita. Esa también le da un sabor riquísimo. Agregaremos la cebolla a la mezcla y todos los ingredientes que estoy utilizando te los voy a dejar listado en la descripción del video y si hay un ingrediente que tú no tienes o no puedes usar me lo dejas saber para yo decirte con qué lo puedes sustituir. Agregaremos un tomate. Aquí ya viene opcional si le quieres quitar la semilla o si las dejas. En este caso yo se las voy a dejar y voy a agregarlo a la mezcla porque necesito que esta receta aparte de que sea saludable también sea rendidora. Si te gustan las recetas de desayunos te voy a dejar al final de este video más recetas de desayunos totalmente diferentes y fáciles de hacer. Aquí mismo vamos a agregar un cuarto de zanahoria o sea vas a agarrar una zanahoria, la vas a pelar y vas a ocupar solo la cuarta parte. Si ocupas zanahoria en cuadritos precocida lo puedes hacer perfectamente pero en este caso yo la estoy utilizando cruda y solamente voy a rallar un cuarto de la zanahoria y una vez que termine de hacer eso la voy a agregar a la misma mezcla junto con los otros vegetales. Ahora en cuestión de la zanahoria te voy a dar otra opción, si no tienes zanahorias puedes utilizar lechuga y te queda riquísimo la lechuga que te queda perfecta. El otro día les compartí tortilla de lechuga muy saludable muy fácil de hacer puedes buscarla en youtube como hacer tortilla de lechuga recetas y más tv y la vas a encontrar. Ahora bien ya una vez que tengas todo bien mezclado lo que vas a hacer es esto. Como esta receta es bien fácil y no necesitas esperar nada en una sartén vas a agregar un poquito de aceite de oliva. Aquí vamos a cocinar a temperatura media para que el aceite de oliva no pierda sus propiedades y lo agregamos porque queremos que nos quede muy bien y no se pegue la mezcla al sartén. Vamos a agregar una taza de la mezcla y aquí vamos a cocinar a fuego medio. Recuerda que aquí vamos a sacar cuatro tortillas de estas para que de esa manera puedas desayunar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y saludable y diferente. Ahora bien vas a esperar unos minutos entonces tienes que tapar y dejar cocinar por lo menos unos cuatro o cinco minutos a fuego medio. Después de cinco minutos la mezcla tiene que lucir más compacta, tiene que lucir de esta manera. Recuerda que estamos haciendo esto estilo al vapor para que los vegetales se cocinen. Ahora vamos a agregar al gusto, yo estoy agregando media taza de queso mozzarella pero si no quieres agregar queso no lo necesitas hacer. Puedes hacer esta misma receta sin queso, pero como a mí sí me gusta yo sí le voy a agregar que eso queda riquísimo. Ahora lo único que tenemos que hacer es tapar y dejar que se derrita un poco antes de continuar con la receta. Y esto te va a tomar alrededor de un minutito. Luego vas a destapar y aquí cuando el queso luzca de esta manera con la ayuda de una espátula o con una cuchara de madera le vas a dar vuelta como que vas a hacer un omelette. Este omelette a mí me encanta, aparte de que tiene un rico sabor es totalmente diferente y puedes variar los vegetales a tu gusto y a tus necesidades. Aquí con mucho cuidado le vas a dar vuelta porque hay que terminarlo de cocinar un poco más. Y como a mí me gusta que la comida quede riquísima y que se vea riquísima le voy a agregar un poquito de cilantro al gusto. Cuando ya esté listo solamente pica cilantro, se lo dejas caer arriba y está listo para ser servido. ¿Qué te parece un desayuno saludable, rico y fácil? Si te gustan las recetas así, te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Y esta receta está perfecta para desayunar el fin de semana, la puedes acompañar con otros vegetales al vapor, la puedes acompañar con la fruta de tu preferencia. Y bueno, esta chica va a comer. Yo me voy a despedir de ustedes deseándoles un día maravilloso y que Dios me los bendiga. Chao. Yo me voy a despedir de ustedes deseándoles un día maravilloso y que Dios me los bendiga.